Aló. Aló, buenas tardes. Diosito lindo por... Falsos audios que involucran autoridades del Ministerio del Interior y de la Mujer están circulando por las redes sociales. Superior, le voy a hacer una pregunta. Sí, mi general. Y que esto quede reservado entre nosotros. Sí, mi general. Y cualquier cosita cuente con todo mi respaldo y mi apoyo. Ya me... A ver, quedaría en su persona de usted a apoyar a la democracia para entre botellitas de whisky. Le mandaría, pero... Para que lo compre ya. Ya, pero no hay problema, pero si es que sale de tu cariño... Por eso, pero le mandaría usted de allá y... Para que lo compre. Hoy día mismo bajo a Jaén y le hago su depósito para que lo compre. Me da su nombre completo, su nombre completo, yo le estaría llamando. El viceministro del Interior, Carlos Enrique León Romero, aseguró que la voz de los audios no le pertenece. De ninguna manera, de ninguna manera. Y si eso hubiera ocurrido, yo ya no estaría en este momento en el despacho. O sea, la voz de este sujeto es totalmente diferente a la mía. Se presume que es un sujeto que se encuentra internado en uno de los penales del país. Creemos o estamos seguros de que en las próximas horas se va a conocer, se va a identificar plenamente a este sujeto. En otro audio se escucha la voz de una mujer haciéndose pasar por Ana María Mendieta, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. ¿Qué es la persona que está llamando? Permiso. Con esta llamada, los delincuentes intentaron sorprender a los policías, fingiendo posteriormente que la autoridad del Ministerio del Interior los reprendía por el supuesto maltrato hacia la ministra. Es un delincuente que con el fin de obtener algún beneficio ilícito, como dinero en efectivo, se ha venido comunicando con dependencias de la Policía Nacional del Perú. Asimismo pidió a la población tomar precauciones y comunicarse a la comisaría de su sector en caso de ser víctima de extorsión. Que estén alertas porque también se sabe de otras llamadas que utilizando las informaciones que se difunden a través de la prensa, ellos aprovechan esas informaciones para hacer llamadas también inescrupulosas, tratando de extorsionar también a otras personas por procesos judiciales pendientes, ofreciéndose a interceder sus buenos oficios, entre comillas, ante las autoridades judiciales, ante el Ministerio Público. Ambos ministerios han negado la veracidad de los audios y han realizado una denuncia frente al Ministerio Público.